El magistrado electoral, José Luis Vargas Valdez, anunció que presentará ante el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un punto para discutir la idoneidad de la permanencia de Yanin Otálor Amalasis en la presidencia del organismo jurisdiccional, esto es para discutir su permanencia, de Otálor Amalasis, para que así la sociedad civil y las y los mexicanos conozcan los elementos que voy a presentar. La crisis está dentro del TPJF y desde ahí es donde debe ser resuelta, dijo. Además, indicó que prepara una denuncia en contra la de la magistrada presidente del Tribunal Electoral, Yanin Otálor Amalasis, a quien responsabiliza de cometer irregularidades durante el análisis de la impugnación a la victoria de Marta Erika Alonso Hidalgo en los comicios a la gubernatura de Puebla. Según Vargas Valdez, la magistrada presidente fue quien comenzó el litigio legal del caso Puebla, esto al dar declaraciones a medios donde desacreditaba su proyecto de sentencia donde él pedía la nulidad de la elección, lo cual es una grave falta para una magistrada, quien preside un tribunal constitucional no debe hacer, dado que las decisiones se toman en el Pleno, y otro tipo de activismo en nada contribuye a la unidad del TEPJF, dijo al adelantar que ya reúne pruebas para presentar la denuncia en próximos días. Desde el fin de semana, Vargas Valdez hizo pública su postura de que la magistrada, presidente del Tribunal Electoral debe de renunciar por faltar al principio de imparcialidad en la deliberación del caso Puebla, que al final terminó por inclinar la balanza de Alonso Hidalgo, quien ya juró como gobernadora de Puebla. Política Marta Erika Alonso reitera compromiso de trabajar con AMLO.